Esta palma se hace para acá, la otra para allá, y ya estaba caminando para adelante. En el cantón Tepestenango del municipio de Xuchitoto, vive Doña María Evangelina Pérez, quien ha dedicado más de ocho décadas de su vida a la elaboración de sombreros de Tule, una tradición que fue heredada de su progenitora. Yo empecé de nueve años, y me gustaba mi mamá todavía, ¿verdad? Hacer sombrero, ¿ya qué pones? Hacer sombrero, ¿ves? Yo me ponía a hacer sombrero, ella me rajaba la palma, sí. Y de repente, mire, tenía como diez años cuando faltó mi mamá de morir. Pero yo, ¿verdad? Como estaba mi papá, ya podía hacer este trabajo. Me decía mi papá, hacer sombrero, María, me decía. Porque así vas al pueblo a vender, a cojo de pique. Pues allá hay fábrica, ¿verdad? Solo dejarlos ahí. Doña Evangelina recuerda cómo desde la edad de nueve años aprendió a darle forma al Tule, un trabajo que le permitió el sostenimiento económico de la familia. Este se llama sombrero a mano, ¿verdad? Porque mi mamá ascía la trenza primero, después lo cosía con copitas de mezcal y con agujas copoteras. Hacía la copa, tenía la gorra. Y así los hacía, y los pendía, ¿verdad? Bueno, yo los hacía, como estos, a pesos. ¿A colón? Sí. Y mis tías hacían más finitos. Los venían a cinco pesos, a tres pesos. Según, ¿verdad? Como a veces, según lechuras, sí lo pagaban. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un sombrero? Tres días, porque mire, esta hora, oye, como este trapito lo va, lo va protegiendo, lo caliente, este, da bonito para tejer, ¿verdad? ¿El por qué humedecerlo? Pues sí, porque ablanda, porque si no le pongo esto, revienta la, se trincha la paldita, ¿verdad? Y ahí termina el proceso del sombrero, ¿verdad? Sí, ya no se puede, hay que poner, pues sí, ¿verdad? Si le pongo otra, se vuelve a quebrar. Esta artesana del Tule considera que este oficio ha ido perdiéndose con los años debido a la poca demanda que en día existe. Según datos del Instituto para el Rescate Ancestral Indígena Salvadoreño, en el municipio de Xuchitoto viven al menos 12 personas que aún se dedican a la elaboración de estos sombreros. Para Arte y Cultura, Carmen Cruz.